para quedarse. Bueno, nosotros hemos, bueno, primero, como siempre, agradeceros la presencia en esta rueda de prensa y lo que vamos a hacer en esta rueda de prensa básicamente es presentar la moción que vamos a llevar al próximo pleno, el último pleno prácticamente del verano, porque como bien sabéis, el próximo pleno se celebrará el de agosto, en la primera semana de septiembre. Por lo tanto, bueno, vamos a presentar una moción, una moción que yo creo que el Grupo Popular, estamos hartos, pero cansados ya, incluso de tener que presentar iniciativas en este sentido. La iniciativa va a ser, la propuesta va a ser pedir, instar y solicitar al Ayuntamiento de Segovia que de una santa vez se estimen ayudas directas a los sectores económicos afectados por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la pandemia. Llevamos prácticamente los segovianos en el global con la crisis económica año y medio desde que apareció la pandemia. Una crisis económica sin precedentes en la ciudad de Segovia. Y durante este año y medio, el Ayuntamiento de Segovia, el equipo de gobierno solo ha sido capaz de destinar 360.000 euros en total a ayudas económicas a un sector, que es el sector del comercio. Y es que además nosotros no consideramos que sean unas ayudas económicas realmente al sector, es una ayuda al consumo. Las ayudas al consumo es para promover, incentivar el consumo. Pero no es una ayuda directa al sector, que es lo que los sectores reclaman, lo que los sectores demandan. Y es que de esos 260.000 euros, 146.000 euros han sido puestos por la Junta de Castilla y León para los bonos comercio. No quiero decir que no estemos de acuerdo con los bonos comercio. Creo que incentivar el consumo es algo importante. Pero no, como medida aislada, no sirve para salvar, para ayudar a los sectores económicos afectados por la pandemia. Y es que además todo esto, estos 260.000 euros, 360.000 euros, 146.000 puestos por la Junta de Castilla y León, está todo revestido dentro de una gran campaña de marketing en la que el Ayuntamiento de Segovia se ha dejado 80.000 euros en promoción. Es decir, por cada euro en promoción se han destinado 4 euros ayudas. Es decir, la Junta de Castilla y León ha destinado además 146.000 euros, por lo tanto yo incluso lo reduciría. Es decir, de los 80.000 euros que ha destinado el Ayuntamiento de promoción, el Ayuntamiento de Segovia ha destinado unos 200.000 euros ayudas. Es decir, un euro en promoción, dos ayudas. ¿Qué significa? Que esta campaña de bonos comercio está creada para promocionarse, para el autobomo de la señora alcaldesa y del señor García Zamora como líder de esta propuesta. Creo que hay que ser serios. De verdad, la economía segoviana lo está atravesando mal y va a salir peor parada que el resto de economías, de capitales de provincia de Castilla y León. ¿Y por qué? Como todos saben, el gobierno de España liberó los remanentes de tesorería, esos ahorros que tenían los ayuntamientos, ¿para qué? Para conceder ayudas económicas y sociales. Era para lo que se liberaban los fondos, que en este caso eran 6 millones de euros. Pues bien, de esos 6 millones de euros liberados única, inclusivamente, para dar ayudas, lo han destinado al Gran Plan E de la señora Lugueros, para lavar la cara de esos 20 años, para lavar la cara de esos 20 años que llevan gobernando, bueno, 18 años de gobierno, lavar la cara de la inacción en los barrios, lavar la cara de la inacción en la ciudad y todo gastado en ese megaproyecto del CAD que todavía no tiene empresas. Y por eso los segovianos nos estamos quedando sin ayudas. Otros ayuntamientos han establecido líneas de ayudas muy, muy interesantes, que además también tienen los bonos comercio. Pero a mayores de los bonos comercio también han destinado esas ayudas directas, que es algo esencial y fundamental en estos momentos de crisis económica. Y ya les digo, que es que lo del Real Decreto, la liberación de los remanentes, no es que lo diga yo, no lo digo yo. Lo decía el propio Real Decreto, que los remanentes no se liberaron para que la señora Lugueros hiciese el Mega Plan E, que los remanentes se liberaron para dar ayudas por una situación económica sin precedentes y no para las obras a las que lo está destinando de forma permanente. Y perdonen mi cabreo, pero yo creo que es el cabreo de todos los segovianos, de todos los afectados, de todos los autónomos y empresarios que no están recibiendo un solo euro en ayudas directas. Y ya no es solo eso, sino que este tipo de gobierno es de esos que no dan una sola mala palabra, pero tampoco hacen una sola buena acción. ¿Y en qué? ¿A qué me refiero? Se comprometieron a dar ayudas del sobrante de la hostelería. Como bien recuerdan, la hostelería sin terraza tenía unas ayudas que no se cumplieron, que no se ejecutaron todas las ayudas. Pues bien, de esas ayudas, a día de hoy, ese restante no ha sido ejecutado. También se comprometieron a dar ayudas a los souvenirs. ¿Dónde están las ayudas a los souvenirs? Y también, incluso a través de esa gran campaña publicitaria, se comprometieron, por ejemplo, a quitar el canon al ingenio chico, al restaurante del ingenio chico. Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia, la señora Luquero, no ha sido capaz ni siquiera de perdonar los 8.000 euros que han pagado de canon durante los meses del confinamiento más estricto que hubo entre marzo y junio. Y este local va a tener que pagar por esos meses. Cuando, incluso entre privados, entre propietarios privados, se están condonando los alquileres, se están perdonando los alquileres, se están entendiendo la situación económica, este equipo de gobierno no lo entiende. Y no lo entiende ni siquiera con el ingenio chico. Pero tampoco lo entiende, por ejemplo, con el mercado de los huertos. Y aquí se han producido situaciones realmente dramáticas. Hay un comercio en el mercado de los huertos, que ha tenido que cerrar, porque no ha sido capaz de asumir el canon que tenía que pagar durante los meses de confinamiento al Ayuntamiento de Segovia. ¿Por qué? Porque ni siquiera le condonaron los meses donde no pudo vender un solo producto, donde no hizo caja de ni un solo euro. El equipo de gobierno no condonó tampoco al mercado de los huertos. Con esas consecuencias dramáticas, porque estamos hablando de familias, estamos hablando de personas que lo están pasando realmente mal. Y tampoco, por supuesto, ya el mercado de la albuera, ese gran olvido por el equipo de gobierno, ni se les ve ni se le espera que les ayuden a los comerciantes del mercado de la albuera. Cuando lo digo, que entre particulares ha habido reducciones en los alquileres, ha habido condonamiento y se han condonado pagos por parte de particulares. Pues el equipo de gobierno no ha sido capaz de reducir un solo uno a aquellos inquilinos de locales municipales. Me parece realmente desalmado por parte de este equipo de gobierno. Y ya no solo eso, sino también tenemos al sector del taxi, que esta misma mañana está hablando con ellos, ¿no? El sector del taxi, como bien saben, bueno, tiene una deuda de la subvención del Centro de Especial de Empleo de 12.000 euros, ¿vale? Estos 12.000 euros no han sido pagados a día de hoy, que era de una subvención que les hubiese correspondido en el año 2019. En plena pandemia, crisis económica, el Centro Especial de Empleo, donde tienen empleados a personas que al final necesitan esos sueldos. Bueno, pues esos 12.000 euros no han sido dados hoy al sector del taxi. Y es que todo tiene consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que los taxistas han tenido que subir la cuota para pagar el servicio, el servicio de radio taxi. Y han subido la cuota con los taxistas para poder pagarlo. Antes había siempre una subvención por parte del Ayuntamiento entendiendo que es un centro especial de empleo. Bien, pues ahora esa subvención ni siquiera en los momentos más duros de la crisis ha llegado. Y todo esto teniendo el equipo de gobierno más presupuesto que nunca ha tenido este Ayuntamiento en los últimos 20 años. Por lo tanto, ¿qué exigimos? Que se entreguen ya de una santa vez las ayudas a los sectores económicos afectados. Que se den las ayudas directas a autónomos, empresas y pymes. Que sean generosos y que entiendan la situación de los inquilinos de los locales que explotan locales del Ayuntamiento. Porque si no, tienen que cerrar, como ha pasado con este negocio en el mercado de los huertos, una familia, unas ilusiones que han tenido que cerrar únicamente para pagar al equipo de gobierno por no haber entendido la situación económica. Y esto es porque no han seguido los ejemplos de otras ciudades. En otras ciudades de Castilla y León, tanto capitales como no capitales, han dado ayudas directas. Es lo que se necesita. Directas. Y además no por cuantías ínfimas como el solo comercio 360.000 euros, de lo cual hay 146.000 de la Junta, quiero apostillar siempre. Sino que ha sido a través de ayudas directas. Zamora, 700 euros por autónomo afectado, más 500 euros por el cierre, más otros tantos euros por empleado. Salamanca, tanto de lo mismo. Palencia. Es decir, nos vamos a ayuntamientos y ellos sí que han entendido que con los permanentes, tal y como se decía en el decreto, lo que tenían que hacer era dar ayudas económicas y sociales. Este equipo de gobierno, la señora de la alcaldesa, lo que se ha metido es un megaplanet para su mayor ego y para ir cortando cintas todas las semanas y todos los días. Que no decimos que todos los permanentes se tenían que haber usado para ayudas, pero sí al menos algo más de la mitad tenía que haber ido a ayudas económicas y sociales. Porque ahora nos vamos a encontrar con un ayuntamiento que tiene 15 millones de euros para inversiones. No hubiese pasado nada de tener 12 euros para inversiones y 3 millones de euros para ayudas. No esa descontensación que existe en estos momentos entre ayudas y obras. Hay que, yo creo que han desacertado y eso lo que va a generar es que los autónomos y las empresas segovianas salvan mucho peor paradas respecto a aquellas capitales de provincias respecto a esos municipios que sí que han entendido que la lideración de permanentes se hizo para conceder ayudas. Y con eso termino. Solo quería presentar la moción y si tienen alguna cuestión de este o de cualquier otro asunto en el tema, pues estoy abierto y Diego también. No sé si lo has escuchado bien. Sí, yo quería preguntar un poco el tema de la subvención pendiente en el Fondo Social de Empleo de la Federación de Taxistas. El Fútbol es una subvención que tiene que pagar el aislamiento. Así es. Es una subvención que además está comprometida en presupuestos. ¿Comprometido? Sí, sí. Bueno, se aprobó ya los pasos presupuestos y que a día de hoy no se ha concedido. Si se hubiese concedido esta subvención en tiempo y forma, los taxistas no hubiesen tenido que pagar más plata. ¿Es una subvención que no se ha pagado? 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 Y la consecuencia de todo ello es que los taxistas han tenido que elevar bastante la cuota para ellos asumir la totalidad del Fondo Social de Empleo. Que es una asociación, ¿eh? El Radio Taxi en Segovia es una asociación sin fines de lucro. Bueno, no es que fuera una subvención pendiente de la educación, sino que se denegó. No se le concedió en el 2019. Es decir, estaba presupuestada, no se les dio, no se dio esta subvención, y ahora en el 2021 se vuelve a retomar y a día de hoy tampoco se les ha pagado. Pero es que las consecuencias son graves, porque al final esto está suponiendo que muchos autónomos de Segovia tengan que asumir o pagar más cuota de la que se ha pagado por una asociación sin ánimo de lucro, como es Radio Taxi. ¿Era de 2019, no, la asociación? Sí. 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 Me ha cumplido con unos años a veces, pero sí. Llevan 12.000 euros. Y es que antes había un convenio entre el ayuntamiento y la asociación de Radio Taxi, por el cual se daba todos los años esta subvención para el mantenimiento del centro de empleo. ¿Qué ocurre? Que ese convenio se paralizó, se rompió, no se renovó. Y ahora se retomó ese pago de deuda y lo que salía bien sería retomar ese convenio nuevo. Porque si no, Radio Taxi, es decir, con las aportaciones únicamente como centro de especial empleo, con las aportaciones es difícil mantener. ¿Es un pago de deuda? No, no es pago de deuda. Es una subvención que se presupuesto para el año 2019, no se ejecutó y se ha vuelto a presupuestar, pero no es pago de deuda. Es decir, bueno, ya que no te lo doy en el 2019, te lo doy en el 2021. Y más teniendo en cuenta la crisis económica. Entonces, bueno, a día de hoy no se ha pagado ni parece. Bueno, esperemos que sí. Bueno, esperemos que si está presupuestado. No sé si tenéis alguna cuestión más. Pues nada, muchísimas gracias y... No va bien. Esperemos que aprobárselas. Bueno, aprobada.